Hola, escuchamos mucho al respecto de LEED, pero ¿realmente lo conocemos bien? LEED es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables. Algunos de sus beneficios son Espacios más saludables Ahorra energía Reduce emisiones efecto invernadero Acceso a incentivos fiscales Baja el agua Baja los costos de operación del edificio Y sube el valor de la propiedad Te contamos cómo funciona Para ser LEED, hay que cumplir con los créditos de cada categoría Los cuales otorgan a los proyectos cierto puntaje Entre más puntos obtengas, es mejor ¿Cómo nos puede ayudar el vidrio para obtener esta certificación? El vidrio es uno de nuestros mejores aliados para sumar puntos en varias categorías Que veremos a continuación Energía y atmósfera 18 puntos Vitro ofrece herramientas que permiten a los arquitectos realizar modelados energéticos con valores como la transmisión de luz visible BLT El coeficiente de ganancia de calor solar SHGC Y el desempeño en aislamiento valor U Calidad del ambiente interior 6 puntos Nuestros vidrios LOWE y SolarBan mejoran la comodidad de los ocupantes e incrementan la eficiencia energética Además de reducir el uso de refrigeración y aire acondicionado en tus proyectos Suma puntos en LEED al elegir vidrios que permitan la mayor cantidad de luz natural mientras limitan la ganancia de calor solar SolarBan en combinación con vidrios ultra claros como Acuity o Starfire nos dan una fidelidad de color insuperable Identifica las fuentes de sonido y utiliza un vidrio laminado o en unidades dobles para mejorar el desempeño acústico y así sumar más puntos Innovación y diseño 5 puntos SolarBan puede ayudarte a cumplir y exceder las normativas locales de eficiencia energética para tus edificios Además, Vitro en conjunto con Walker Glass te ayudarán a conseguir más puntos con el vidrio AVI-PROTEC Un cristal visible para las aves que previene impactos Sitios sustentables 2 puntos Todos los productos Vitro se pueden utilizar con éxito dentro de sistemas que proporcionan valores de índice de reflectancia solar inferiores a 0.33 Materiales y recursos 2 puntos Vitro cumple con la transparencia en sus materiales al contar con declaración ambiental de producto para nuestra familia SolarBan Además de la certificación Cradle to Cradle C2C Proceso integrado 1 punto Vitro ofrece diversas herramientas digitales para que puedas elegir la mejor combinación de vidrios Comparar productos Analizar el estrés térmico Y obtener todos los datos técnicos ¡Queremos trabajar contigo en tus proyectos! Para saber más de nuestros vidrios y su especificación en LEED Contáctanos en